Hola, mucho gusto. Mi nombre es Román Meyer Falcón, encargado de la Sedatu. Vamos a estar hablando de temas muy importantes, lo que corresponde a la política nacional de vivienda, a lo que corresponde al ordenamiento de este territorio, a este país, cómo estamos trabajando y qué hace la Sedatu. Román Meyer, eres el secretario más joven del gabinete, de la secretaría más joven del país. Y tienes un retote. O sea, tu secretaría se llama la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entonces empecemos diciendo, ¿qué es esto? ¿Con qué se come la Sedatu? ¿Cómo lo explicarías en palabras sencillas? Es complicado poder definir qué hace la Sedatu. A grandes rasgos es una secretaría que coordina el desarrollo sobre el territorio. Y esto prácticamente quiere decir que tenemos que coordinarnos con otros órdenes de gobierno. ¿Con los estados? ¿Con los municipios? Principios, prácticamente. Recordemos que al final de cuentas, varias instituciones, CFE, Pemex, SST, otras secretarías, otros órdenes de gobierno, vamos tejiendo sobre un mismo campo, que es el territorio. De alguna forma, el objetivo central de la secretaría es hacer esta coordinación. Y también vemos lo que corresponde a la parte agraria, a la política agraria, y lo que corresponde a la política nacional de vivienda. Tú eres arquitecto por el TEC, luego estudiaste una maestría en Cataluña, en España, y hablas de un concepto que es el enfoque social de la arquitectura. ¿Cómo se come esto? ¿Qué tiene que ver la arquitectura con lo social? Yo creo que están plenamente vinculadas la arquitectura con lo social. Creo que, digamos, es una materia muy interesante que te permite prácticamente desplegarte en varios ámbitos. No todo tiene que ver estrictamente con obra, sino que para nosotros, sobre todo la pregunta viene en relación a nuestra postura sobre el programa de mejoramiento urbano. Este programa insignia en el cual en este año nosotros estamos interviniendo 14 ciudades, 10 en la frontera norte, 4 de carácter turístico. 14 ciudades que tienen problemas, que la apuesta es que todo este desarrollo pensado, la arquitectura, ayude a mejorar desigualdades y en territorios donde hay mucho narco también, por ejemplo. Es parte, digamos, del enfoque. Más que la arquitectura en sí, que, digamos, es una herramienta para un fin último, es cómo vamos a incidir dentro de estas comunidades que, de alguna forma, consideramos que el Estado mexicano simplemente ha abandonado. Tijuana, Ciudad Juárez, Acuña, Matamoros, Nuevo Laredo, dentro de estas ciudades, de alguna forma, la encomienda que nos ha, de algún modo, dado el presidente es cómo vamos a intervenir dichas comunidades. Entonces, hemos planteado un mecanismo de evaluación en campo, determinar cuáles tienen que ser el conjunto de intervenciones puntuales. El año pasado trabajamos con el Instituto Politécnico Nacional en esa metodología y, con base en esa metodología, determinamos una cartera de inversión. La gran mayoría de estas ciudades, con las necesidades en servicios básicos, equipamiento, espacios públicos, es enorme. Sin embargo, tratamos de ser lo más estratégicos posibles para determinar puntualmente qué requiere en esas colonias, en esos barrios, si se requiere más un centro de rehabilitación, si se requiere una clínica de salud, si se requiere una primaria, una secundaria, un mercado. Entonces, de alguna forma, estamos dando un sentido de identidad. Muchas de estas comunidades no tienen un sentido de identidad o un elemento de identidad urbano. Muchos de los que viven aquí en la Ciudad de México, un referente podría ser la Alameda Central, podríamos hablar de la Torre Latino, digamos, elementos urbanos que te vinculan a un territorio. A una ciudad. A una ciudad, a una comunidad, a una colonia, a una calle. Muchas de estas comunidades carecen, y estas poblaciones carecen de un referente y que al mismo tiempo pueda funcionar. Y la apuesta es mejorar la vida de las personas mediante todos estos elementos. Exactamente. Es fascinante. Ahora, otro de los programas que tienes tú en la mano, que es otro programota, es el de la reconstrucción tras los sismos del 17, aunque todavía hay trabajos pendientes desde el 85. Y me gustó leer, Román, que a diferencia del sexenio pasado, tú sí crees que debe haber una asistencia técnica para la autoconstrucción. ¿Cuánto nos falta para decir ya, cha, cha, ya reconstruimos México? Hablando del tema de reconstrucción. Sí. A grandes rasgos, lo que pasó cuando nosotros entramos, en el momento de transición, levantamos un censo estadístico en 114 municipios, se censaron 3.000 familias afectadas, con base en, digamos, el padrón que a nosotros nos entregaron. Más o menos 186.000 viviendas afectadas, 20.000 escuelas. Y usted le dio una revisada y descubrieron muchas más, ¿no? Digamos, uno de los puntos centrales es que solamente había un avance del 21% de lo que corresponde a la parte de la vivienda reconstruida. Esto prácticamente, pues, te da datos muy importantes y donde la gran mayoría de la población lo hizo a través de recursos propios. Entonces, con base en ello, prácticamente, nosotros nos hemos enfocado con la Comisión Nacional de Vivienda, con la CONAVI, en un, digamos, volver al territorio. Pero aquí lo que tú señalas es muy importante. El tema es que haya una asistencia técnica. Uno de los temas que nos dimos cuenta es que... ¿Qué es una asistencia técnica? Explícanos. Sí, prácticamente que haya un ingeniero o un arquitecto que te diga cómo reconstruir tu vivienda, cómo son los procesos de construcción, para hacerla segura, ¿no? Cómo tienes que hacer un armado de una columna, cómo tienes que hacer un armado de una loza de cimentación, de una contratrave. Y en muchos casos, muchas familias optan también por poner su mano de obra. Entonces, nosotros en... A veces optan y a veces no les queda de otra, ¿no? Nosotros les damos la opción, de alguna forma. Si quieren hacer más con el monto disponible, pues tienen que aportar su mano de obra, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros toda la información la recopilamos y en las oficinas centrales hacemos una evaluación, determinamos qué se tiene que hacer por cada vivienda. Porque uno puede ver una vivienda que fue afectada con un valor de 90 mil pesos o que requiere 240 mil pesos. Sí, porque en una viven más personas que en otra, en una hay una persona con discapacidad y en otra no. Haciendo afectaciones diferentes. Entonces, aquí, por eso estamos ese, digamos, tejido fino, es que vamos vivienda por vivienda, familia por familia. O sea, un plan de reconstrucción personalizado. Así es. Y de alguna forma, y con un proceso de administración. Entonces, conforme a los avances, se van administrando los recursos con el cuerpo técnico, la familia se involucra directamente con mano de obra o no. Y, digamos, prácticamente la gran mayoría de estas intervenciones de estas viviendas nos están tomando entre cuatro a seis meses. Que en este sentido, se acaba de aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa. En las leyes secundarias de la reforma educativa desaparecieron el INIFED, el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa. Y este dinero se le va a dar a los padres de familia para que ellos mejoren las escuelas a su criterio. A mí eso también me preocupa. A ti, ¿no? Mira, ese programa en particular, como lo ha comentado el presidente, se está centrando en lo que son mejoramientos, digamos, muy precisos, donde de alguna forma se tienen que remodelar los baños, que se tienen que cambiar aplanados. Pero vamos a sacrificar la seguridad. Hay expertos que dicen, esto es preocupante, ¿se puede sacrificar la seguridad? Como está pensándose, este programa no tiene que ver estrictamente con temas estructurales de los edificios. Son temas de mejoras, como comenté lo de los baños. Bueno, si hay que cambiar cuatro migitorios y ocho excusados, ¿realmente se requiere un ingeniero estructurista para hacer el cambio? Yo creo que no. Yo creo que las familias y los padres tienen esa información. Entonces, son cambios de mantenimiento, sobre todo la gran mayoría. Es como se está planteando. O sea, no van a construir escuelas. Nuevas escuelas no las van a construir los padres. No, no, no. Has dicho que has encontrado muchas irregularidades. Estás empezando a hablar del tema del censo. Ustedes recibieron un censo, pero hicieron otra vuelta al censo y descubrieron más personas. ¿Cómo lo vas a manejar? Porque tú estás en contacto con una secretaría que supervisa mucho dinero. Una cosa que creo que hay que dejar en claro es que nosotros, de alguna forma, hemos entregado toda la información a las instancias correspondientes, ya sea a la Secretaría de Función Pública, a la Fiscalía, a la Auditoría Superior de la Federación, desde que nosotros hemos entrado, las auditorías o las solicitudes de información han sido constantes. Y ese ha sido nuestro trabajo, plenamente un proceso de colaboración. ¿Y ya que se va a cargo los demás? Porque nosotros no tenemos ni las atribuciones legales, ni el cuerpo técnico, porque tenemos que sacar la reconstrucción, el programa de mejoramiento urbano, tenemos que sacar la política nacional de vivienda, pero son tanto la Secretaría de Función Pública, órganos internos de control, la Fiscalía, la Auditoría Superior de la Federación, con quienes nosotros estamos en constante comunicación. Ahora, ellos absorben la información y, de alguna forma, hacen la investigación. Y, en tal caso, pues presentan las denuncias correspondientes. Hablemos del aeropuerto de Santa Lucía. El presidente lo ha dicho muy claramente, lo ha llamado un sabotaje jurídico, ¿no? El hecho por distintas asociaciones que, bueno, pues ejercen su derecho al amparo y tienen parada una construcción. Pero no hay solamente esos amparos, sino que hay otros nueve, al menos, que yo detecté, de comunidades indígenas, de personas que habitan la zona. ¿De qué manera se está solucionando esto? ¿Y de qué manera te estás involucrando tú en la creación del proyecto ejecutivo, que todavía entiendo que no está? Sí hubo una consulta indígena. Sí hubo una consulta indígena. Estuvimos con el instituto que ve el tema al respecto y se determinó en el ejido de Jaltocán hacer la consulta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los criterios para definir una consulta indígena son muy claros. Tiene que haber, digamos, un tema de lengua, un tema de apropiación, digamos, cultural en la zona y también, digamos, tiene que haber una evidencia de que... Información previa. Información previa de que ahí se localiza una comunidad de características indígenas y la se llevó a cabo. Se llevó a cabo no solamente por la sedato, se llevó a cabo también con otra secretaria. Estaba con agua, estuvo la Secretaría de Gobernación, estuvo bienestar. Entonces, ese amparo, dices, lo ganarán. No, digamos, nosotros realizamos en relación el procedimiento adecuadamente. Hay otras comunidades que han solicitado que también se tomen en consideración, pero la principal se llevó a cabo y fue un éxito. Se tuvo un acuerdo previo en relación a que también habría una disposición del gobierno federal en el sentido de atender ciertos temas particulares que tienen estas comunidades. ¿Estás listo ya para ir de vivir a Pachuca? Estamos listos. Esperemos, no ahorita, en este año, creemos, pero pronto estaremos ya transitando a movernos. Mover una secretaria de Estado, no solamente la sedato, como cualquier otra, es un proceso en mediano y largo plazo porque pues tienen que ver con familias, tienen que ver servicios, escuelas, hospital, exactamente. Es un tema de planeación, es un tema de planeación urbana y de crecimiento urbano y esperemos al término del sexenio ya tener todas las secretarías en las ciudades que corresponden porque un tema muy importante es que de alguna forma la noción es que muchas de estas ciudades, llámense Acapulco o cualquiera de las ciudades que fue designada por una secretaría, hay una carencia de presencia del Estado mexicano. Son territorios que yo podría decir que están abandonados en cierto modo. Entonces, la idea de descentralizar también es una idea de distribución de equidad de cargas sobre el territorio, que no todo se concentre en la capital, sé que funcionalmente es lo más adecuado, pero también de alguna forma son estos territorios donde la presencia del Estado mexicano en este caso a través del gobierno federal requiere que también estemos presentes. Muchas gracias, Román, que no sea la última vez que vienes. No, esperemos que no sea así. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. No se vayan porque hay más de esta entrevista con Román Meyer y como siempre yo les espero en Facebook y en Twitter. Gracias.